¿Qué es eso? Ya no hay esto, miras, miras Acá, gente, dos Dentro de donde yo me morí Dos personas, hay uno que sigue escondido Sí, ahí vi que cerraron la puerta Acá adentro también Ahí está, ahí justo en el rincón Hay dos, están looteando uno No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Anda, la mierda Atrás de la pared Afuera del garage Hostia, eso ¿De dónde? Ay, la concha detrás mía Pero la puta madre Odio esta mira del orto Uh, bien Qué mentira Ahí lo bajé Ahí está, lo veo ¡Buenas! 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 Vamos, se muerde ¿Se acaso a la vez? ¡Oh! Estaba por matarse Uy, da el tiro ¿Qué es? El Viceraptor A la mierda Hay gente, dos Veo dos Solamente ... Divulgó Aunque el otro ¿Le quemó? Subtitulado jajajaja, buena, muy buena, muy buena a la mierda del team que nos cago matando ¿Qué más de Virgos? Le meto una granada Fernandín BR Esa es mi estrategia, no tuya Están siendo 35 Seguro Me dio unos cuantos tiros Tengo al ratito Tengo un pequeño por acá Ahí está Gende, gende, gende Ahí en el 25 Tiene poca vida, tiene poca vida Dispará, dispará, bien Bien, bien, bien ¿Dónde? Hacia el este, el 85 Ya lo ve Buenísimo Yo no gano, boludo Hace rato que no gano No, ya no Corre, corre, corre Ahí baje a uno Bien Baje No llegué Baje, baje, baje Baje, baje Tiene con la